Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenido a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Starbaders, la demo de G-Round, ya sabéis, la plataforma de juegos indies, de testeo de juegos indies. Mi primer patrocinador, estoy súper súper contento y súper orgulloso de ellos, gracias por vuestro apoyo. Recordad que podéis probarla totalmente gratis y jugar a cientos de juegos indies. Cada semana añaden dos, esta semana han añadido Starbaders, que jugaremos hoy. Cada semana añaden dos y los podéis jugar totalmente gratis, ¿vale? Tienes el enlace en la descripción. Así que te mando un besito si lo pruebas, si tienes alguna duda, dímelo. Pero por lo general, ¿vale? Todo el mundo la está probando, a todo el mundo le gusta y nada más. Vamos a probar Starbaders, que es un roguelike de masos de cartas, coño. Está guapo, ¿vale? Stargame. Coño, se me queda pillado esto. Recordad que los juegos que traemos de year round son juegos que están en versiones bastante early, ¿vale? Por lo general son versiones alphas, versiones de desarrollo, versiones muy 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 early, primeras versiones 0.3, 0.2, cosas así. En el que todavía queda mucho trabajo por hacer, así que lo que veremos aquí está todo sujeto a cambios y todo está en constante evolución, ¿vale? Los juegos que salen en year round y os traigo yo vosotros aquí son juegos que buscan feedback, buscan vuestro feedback, que los probéis y que les digáis a los desarrolladores a través de la web. Oye, esto está bien, esto está mola, esto cámbialo, no sé qué. A cambio de eso, os dan G-Points que podéis canjearlos por premios, ¿vale? Todo está en la descripción, todo lo tenéis abajo y en el vídeo que os puesto al principio. Cualquier duda, me la preguntáis sin problema a través del Discord, ¿vale? Hola, soy Tipi. Estoy aquí para enseñarte cómo pilotar tu mecha. Por favor, procede al botón, dale. ¡Ey! ¿Qué es esto? Para ganar, debes destruir a todos los invasores. Juega cartas de tu mano y mueve a tu mecha para atacar a los invasores. Es una carta para continuar. Shift, se mueve dos casillas. Ataca con una... Vale, a ver. Puedes jugar Fire... Vale. Esto es... ¡Ey! Solo puedo jugar... Vale, solo puedo jugar tres cartas porque se me sobrecalienta el mecha, ¿no? Las cartas generan calor. Ok. Entonces, para atacar, ¿qué me pongo aquí? Ya está, ¿no? Las cartas que están ardiendo son injugables. Vale, fin del turno. ¡Coño! ¡Uy! Una bombita, ¿no? A ver. Al principio del turno robarás cinco cartas y resetearás tu medidor de calor, ¿vale? A ver esto. ¿Cómo juego esto? Un momento. Hace aparecer una bomba... Una bomba nova. Hasta cuatro casillas de distancia que detona cuando es destruida. O sea, si la pongo aquí y le disparo... No quiero que me dispare. Vale. Si me quedo aquí, ¿qué pasa? No me deja. Vale, pues me muevo aquí, por ejemplo. Los invasores que alcanzan... ¿Cómo? Invades the reach the bottom three rounds of... ¡Eh! No me he... No he podido ver. ¿Qué es esto? Contador de muerte. Los invasores generarán muerte si no se destruyen a tiempo. ¡Ah! Con diez de muerte pierdes. Vale. Algunos invasores te atacarán al final del turno. ¡Ah! Este no me iba a atacar. Es como un peón de la ajedrez, ¿no? Vale. Si me ataca, ganaré una carta de chatarra. Vale. No puedo llegar a él, ¿no? Entonces, si me atacas... Me genera una carta de chatarra. Vale. ¿Qué me ha hecho? No me ha hecho nada. Vale. Esto es todo lo básico por ahora. Buena suerte. ¿Qué me ha dado? Firestarter. Artefacto. La primera vez que te sobrecalientes, robas dos cartas y obtienes dos hit. ¡Ah! Vale. Más dos hit. Sink. Next turn. O sea, que puedo llegar hasta cinco. Si pongo esto aquí y le disparo... ¡Ah! Que no tengo botón de disparo. ¿Qué he hecho? Al principio... Un momento. Un déjà vu. Tu chrono tokens pueden ser utilizados para hacer rewind. ¡Ah! Renolear cartas y hacer restock de la tienda. Se rellena después de cada boss fight. ¡Ah! A ver. Si lo pongo aquí, disparo. Ok. Fin del turno. ¿Cuántos enemigos van quedando? ¿Qué significa...? Ah, vale. Lo del Doom, ¿no? Victory. 1700... No sé qué. Él es una carta. Crossfire. Fuego cruzado. Disparas una bala que se divide en dos. ¡Ah! O sea, golpea y se divide. Para cada lado. Prime. Empuja hacia atrás a tu mecha. Tu siguiente carta que juegues tiene uno de repetición. Vale. Las entidades que sean empujadas en una dirección se moverán en una... A una esa dirección. Vale. Si hay otra entidad en esa dirección, las dos se... Quedarán stuck. O sea, chocarán, ¿no? Las cartas que tengan repetición se activarán... Activarán sus efectos una vez adicionadas. ¡Uy! Eso es muy bueno, ¿no? Disparas una bala... Desde... ¿No? Desde tu mecha por cada bomba. Vale. No sé cuál es mejor. Yo creo que... Yo creo que el Prime. Creo. Ahora si contigo no necesito tu ayuda. Upgrade. Redroll. El mundo, qué lindo. Vale. Proceder. ¿Qué es esto? Swarmer. Invasor. Cuando acaba tu turno, se destruye a sí mismo y el otro invasor, a otro Swarmer adyacente. Ah, no. Si no está adyacente a otro Swarmer. Vale. Entiendo. Eh... Puedo... Disparate a ti. Aquí. Una bomba aquí. Uf. Algunas entidades pueden ganar escudos. Ok. Que tendrán que ser destruidos antes de... O sea, quitarles el escudo antes de ser destruidos. Como este, ¿no? Time va hacia atrás. Como mola eso. ¿Otra bomba? Y ese se destruye solo, ¿no? Eh, se ha ido. Ah, soy un bro de esta mierda ya. ¿Qué me das? Te mueves dos casillas. Otra bomba nova. Sneco. ¿Qué significa eso? Más un repeat. ¿Qué es esto? O sea, que... Disparas una bala. Purgas una chatarra aleatoria en tu mano si es posible. Ah, para hacer esto gratis. Pero porque tienen como una especie de bufo. Ah, cojones. Mejora una carta. Era un encuentro de mejora, por lo cual puedo mejorar una carta. En lugar de moverme una, me muevo dos. Y robas una carta. Una llevar la nova, ¿no? Que creo que es lo más útil por ahora, creo. Vale. Eh... Batalla de mejora. Batalla de mejora. O de añadir carta. O de quitar carta. Mmm. Voy a llevar este. Vale. Quiero ver cómo son las boss fights. Parece muy interesante. Y si me pongo en medio... ¿Qué pasa si me pongo en medio? ¿Del disparo? Vale. Si me da a mí... Ok. La chatarra si me da a mí. Es esto de aquí. ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasa? Ah, que tengo que jugarla de nuevo. ¿Y puede ser una cadena? Uh, habría estado guapo que hiciese una cadena, eh. ¡Hostias! Este enemigo, tío. Por dos. Qué putada. No quería muerme por dos. Claro. Tiene repetición esto. ¿Cómo lo hago, tío? Me muevo aquí. No. Está difícil esto, eh. Ah, que dispara en cruz. Eso. Coño, que dispara en cruz. Hay gilipollas. Vamos. Vale. ¿Cómo por tres? Una, dos y tres, por ejemplo. Pero claro, no puedo destruir esto porque me dará a mí mismo, ¿no? Y si me da ya a mí mismo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? A ver. Ni de coña, ¿no? ¿Y si dispara en cruz? Ah, se sobrecalienta. Cinco de calor. Vale. Esto fuera. Este fuera. Ah, no puedo disparar más, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo disparar, ¿no? No. Doom. Cuidado, eh. Vale. Este mapa me ha costado. Este me ha costado la vida. Lo jugo fatal. Si juegas un move, ganas un repeat. Un burns when drawn. Se apaga, ¿no? O sea, si está con el calor a tope, se apaga. Disparas una bala. Si es injugable, automáticamente juegas esta carta de gratis. Venga a jugarlo esto. Eh, un regalito. A ver. Big Bang. Es un ataque. Detona todas las bombas. Y las respawnea. Hace aparecer a My Little Friend dos casillas más allá. El siguiente ataque que juegues tendrá más dos repeat y más dos hit cost. No me gusta. Prefiero esto. A ver esto, lo de mi amiguito. Eh, Mint's Workshop. A ver. Esto es un taller, ¿no? La tienda. Jiji, qué lindo. Puedes dejar una propina. Wishlist the full game to discover Mint's story. Podemos dejar una propina. A ver esto. Returnal. Te mueves a cualquier lugar de la columna central. Robas una carta, no sé qué. Te mueves dos casillas en diagonal. Ganas inmunidad este turno. Dejado la propina. Mmm... Cuesta tres. Disparas una bala a una columna aleatoria por encima de ti. Por cada calor que tengas en tu medidor de calor, ¿no? Remover una carta, a ver. Podría remover una carta de movimiento, pero es un poco troleada, quizá. Por probar. De Mothership. A ver. ¿Igual es el boss? No. O sí. Well done. Has alcanzado el primer boss. Algunas entidades, como la Mothership, la nave nodriza, puede ganar y perder inmunidad. No puede ser herida mientras tenga inmunidad. Son inmunes en el primer turno y esta es inmune mientras las dos alas estén intactas. Hay que destruirlas. Vale. Vale, hagamos una cosa. Mmm... ¿Esto qué hacía? Es injugable. Se puede jugar for free, ¿no? ¿No? ¡Coño! Fire. Si es injugable, automáticamente me voy a estas cartas de gratis. ¿Pero qué era if you play it? ¡Ah! Si no las has jugado. Si no las has jugado cuando tu turno acaba. ¡Ah! ¡Uh! Disparas de gratis. ¿Qué haces este chiquitín? Copia las balas que dispares. Se destruye automáticamente cuando acaba tu turno. A ver. Tiene un diamante. ¡Uh! Vale. ¡Eh! Pero... ¿No se jugaba sola? No lo comprendo del todo, ¿eh? No lo he comprendido del todo. ¿Qué ha pasado ahí? Vale. Vale. Me va a disparar, ¿no? Ah, que no paren de invocar bichos. Ok. No sé cómo jugar esto. No lo entiendo. ¿Cómo la juego, tío? No lo comprendo. Vale. Yo tengo que evitar daño como sea. Me encanta eso. No puedo jugar más carta, ¿no? No. Joder, pero es súper difícil romper nada, ¿eh? Es ultra complicado pegarle al boss. Ahí me van a hacer daño. Vale. Se vuelven a mover. A ver. Vale. Puedo hacer esto. Pongo este aquí. Rompo esto. Y le quito el escudo. Por fin, ¿no? Vale. Ya le he quitado el escudo. Por fin. Muerto. No. A ver. ¿Por qué no puedo jugarla? Está quemada. Vale. 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 Me lo como. Y así le quito el escudo. No sé si estoy jugando. Estoy jugando fatal, seguramente. Ah, recuperó el escudo. Hermano, esto es muy difícil. Tío, esto es extremadamente difícil. Vale. Tengo bomba. Vale. 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 No puede moverse, ¿no? Así se ha movido. ¿Por qué no puedo jugar esto? No entiendo. Y fue un plate. Si no la he jugado nunca. ¿Será que como la jugué? Creo que la jugué el primer turno. Puede ser. Vale. Es que no he entendido nada, tío. No he entendido nada. Restar en counter. No entiendo esa carta. Vale. No la entiendo. Si esta carta está en tu mano... Un momento, un segundo. Vale. Quiero bajar el volumen, pero no puedo. No hay opciones. Vale. A ver si lo hacemos mejor esta vez. Si pongo este aquí. No, espérate. Pongo a verme una. Y hacer Pym. Y Pym, ¿no? No sobrecaliento nada. Madre. Y claro, ¿cómo rompo este? No puedo, ¿no? No puedo romperlo de ninguna manera. Ahora sí puedo, ¿no? A ver. Se mueren estos cuatro. Pero este se va. Te voy a poner eso ahí, perro. Así no hago nada, ¿no? Ah, se ha jugado la carta. Vale, vale. Se ha jugado la carta sola. Si no la has jugado en todo el turno. Es claro, yo no pude volver a jugarla en toda la partida. Porque la jugué en el primer turno, me parece. Eso fue lo que pasó, ¿no? Así es, si lo pongo hasta aquí delante. Le mato. O sea, mato a mi propio robot. Supongo que sí, ¿no? A tomar por el culo, coño. Vale, dos más de Doom. Eso es una putada. Pero no puedo hacer nada con el Doom. O sea, no puedo romper tantas cosas. ¿Por qué puedo hacer esto? Matarle. Esto me va a consumir mucho calor, ¿no? Bueno, es que me mete chatarra. ¿Cómo lo hago, chicos? Ah, lo de injugable, ¿no? Quiero probar esto. A ver. ¿Le he disparado a mi colega? Pero, tío, no puedo llegar a romperlo. Es que no me dan las cartas para romper a este tío. Si hago esto, me sobrecaliento, ¿no? Es muy difícil llegar a romper ahí. Y si te disparo otra vez, aunque me sobrecaliente, merece la pena, ¿no? Yo creo que merece la pena sobrecalentarse. ¿Te disparo? Le quito el escudo. Vale, y el escudo no lo va a ganar de nuevo. Ya está muerto. Vale. Dios, lo que me ha costado, tío. Incrementa el radio de detonaciones en uno. Esto es buenísimo. Cada turno un ataque aleatorio en tu mano tiene repetición. Hasta la próxima vez que lo juegues. Cualquier escudo que rompas por la detonación de tus balas, golpea títulos adyacentes. Vale, es buenísimo todo. Sobre todo esto es muy bueno, ¿eh? Y lo repito, creo que también. Final Stand, The Shell Swarm, carta rara. A ver aquí. Eh, ha llegado el acto 2. Vale, cuando alcances un acto nuevo, se rellenará tu Chrono Tokens y tu medidor de muerte a la mitad. Es que tienen todos los escudos. ¿Me está vacilando o qué? Un escudo roto. Toma, tonto. ¡No ha muerto! ¿Por qué no ha muerto? Vale. Vale. Bien, ¿no? ¿Cómo rompes todo esto? Chúpate esa, ¿no? Lo del rango de detonación es una fumada. Dios, el rango de detonación es una locura. ¿Has visto eso? Vale. No podéis avanzar, ¿no? Ah, en diagonal. ¡Qué putos! Mira esta. Hostia, me he dado a mí mismo. Hellfire 3. Disparas una bala o una coluneratoria por encima de ti. Hitting your hit. Vale. Hace aparecer un detonador a cuatro casillas de distancia. El siguiente ataque que juegues este turno tendrás dos repeat y dos hit cost. Por ejemplo, ¿no? De rusher swarm. Vale, no conozco a ningún enemigo. Ok, yo sé yo. ¿Por qué tiene interrogantes? Es que no conoces a ninguno de los enemigos. Por cierto, no se me ha regenerado esto. Me han timado. Bueno, en fin. Lo dejamos por aquí, chavales. Starvaders. Está bastante guapo. Me ha costado entender ciertas cosas. Perdonad, ¿vale? Estoy espesito. Me levanté a las fiestas hace un rato. Estoy bastante espesito y me costó entender ciertas cosas. Pero el concepto del juego es la polla. Combina esa estrategia por turno chulísima con un sistema de roguelike por cartas. Funciona muy bien. Igual hay que balancear ciertas cosillas y no lo sé. Pero a mí particularmente me ha gustado. Espero que os ha gustado también. Recordad que podéis probar la demo en G-Round a través del enlace en la descripción. Y poco más. Espero que os haya gustado. Dejad un beso al like, coño. Chao. Chao. Chao.